Supervisa avances de obras el alcalde de Oteapan, Flavio Domínguez López. Recorre obras en el municipio de Oteapan, Veracruz, el alcalde Flavio Domínguez López. Tal es el caso del boulevard donde ya se encuentran colocando las banquetas de esta importante obra, que resaltará el municipio, con recursos del gobierno del estado, gestionado por parte del Consejo de Gobierno Indígena y Popular, ya que esta obra tiene una inversión de 116 millones de pesos. Bueno, estamos en un recorrido supervisando los trabajos que se están llevando a cabo aquí en nuestro municipio y bueno, con respecto al tramo del boulevard, nos encontramos en ese tramo donde ya se están aplicando banquetas, ya con esto prácticamente vamos a tener un primer tramo con las losas centrales. Llegaron el contrato del boulevard que asciende a 116 millones de pesos el costo de la obra de este boulevard, que es de la desviación de Oteapan a la estación. Asimismo, supervisó el pozo 2 del barrio Tierra Colorada, donde se le está dando mantenimiento, ya que este pozo satisface a 1.600 habitantes con el servicio del vital líquido. Un mantenimiento porque a través de la hora del temblor tuvo problemas el pozo, entonces ahorita estamos tratando de sacar todo el ensolve para poder controlar otra vez el filtro, la grava. Ya está quedando, ahorita ya desde el día de ayer se ha mantenido ya estable, lo vamos a dejar unos dos días para ver si las mismas corrientes no nos aportan más arena.